¿Cuál es la dieta del mexicano nutrióloga? Maíz, frijol, arroz, básicamente. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A una subalimentación, a desnutrición? ¿A qué? A una subalimentación. Hemos cambiado y hemos modificado mucho los hábitos de alimentación últimamente. Y a la raíz de la subida de precios, si antes llevamos una alimentación mala, porque además hemos adoptado culturas extranjeras a penar su alimentación, ahorita con la elevación de precios, que básicamente, si la fuente de energía es el maíz y las tortillas subieron el 50-60%, ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a seguir teniendo gente que va a seguir subiendo de peso porque la calidad de la alimentación va a ser mala o pésima, pero siguen desnutridos. Los niños, desnutridos. O sea, vamos a ver en la calle niños más chiquititos, porque es una desnutrición que la vamos a medir en 10 años, porque van a ser niños con desnutrición crónica que van a dejar de crecer, pero van a engordar. Entonces vamos a tener dos problemas de salud ahí, niños obesos, pero a la vez desnutridos. Tenemos aquí unos pósters en donde tenemos frutas, verduras, ¿que los vamos a dejar para cuadro de decoración, ingeniero? No, indudablemente que no. Porque ya en la mesa ya no están. Y en nuestra época, un obrero, un obrero, tenía en la mesa un frutero con mandarinas y plátanos, por lo menos. La Virgen de Guadalupe tenía claveles y veladoras. Y en la mesa de todos había retazo con hueso, porque costaba seis pesos. Actualmente las flores son tejidas, en lugar de velador hay un foquito y los fruteros desaparecieron. ¿Qué podemos esperar de la gente que tiene a su cargo la tierra, sembrar, dar de comer? El reto, indudablemente, que es fenomenal. Hay que reconocerlo. Estamos en un problema digno del esfuerzo de todos, de estrategias desde lo más alto del gobierno de la República. Y desde luego aquí la única manera de salir adelante es con más tecnología, con infraestructura de riego, con caminos, con centros de acopio, con mejores granos. En fin, con un paquete tecnológico mejor. La superficie que se siembra ha sido prácticamente la misma, nos ha incrementado. Y los mexicanos hemos crecido en población. Lo que necesitamos hacer es hacer producir más tierra. ¿En Quintana Roo no tenemos oportunidad de hacer nada, de hacernos autosuficientes en nada, ni siquiera en maíz? Estamos muy lejos de ser autosuficientes. ¿En nada, ni para el Estado? Es una realidad, sí. En el Estado prácticamente lo importamos todo. Te doy un ejemplo. Acabamos de asegurar la cosecha de maíz. No pudimos justificar ni siquiera 70 mil hectáreas. 70 mil hectáreas que en promedio, van a ustedes a llevarse una sorpresa, no producen más que una tonelada en promedio. Cuando tenemos zonas como Sinaloa... ¿Una tonelada? Sí, así es. Mientras que tenemos zonas como Sinaloa, que están produciendo 12 toneladas por hectárea. Aquí hay un reto. Definitivamente tenemos que cambiar todo el paquete tecnológico, tenemos que incorporar riego, tenemos que mecanizar suelos, etcétera. ¿Y en cuánto tiempo podemos hacer eso? Eso no es fácil. Porque en 10 años ya tenemos puro chaparro, ¿eh? Bueno... ¿Verdad? El problema es que nunca hemos dependido de lo que se produce en Quintana Roo para comer. Eso es un hecho. No, pero ya la realidad nos está alcanzando, independientemente de que se produzca o no, porque había muy pocos habitantes también, resultaba inoperante. Pero en este momento ya no lo es, hay muchas bocas que alimentar. Aquí nada más en Benito Juárez hay casi un millón. Habrá que incorporar más tierras al cultivo, habrá que mejorar la productividad de las que ya están.